Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la última. Finalmente, Oscar González decidió declinar en favor de Delfina Gómez rumbo a la gubernatura del Estado de México. Esto tiene varias lecturas. De entrada, ¿qué tanto impacto tendrá en el resultado final? Cierto, González, según las encuestas, tendría entre el 2, 3, 4% de la votación final. En una elección tan cerrada, la lógica me indica que jugaría un papel determinante. Sin embargo, no siempre es así. Un apoyo tan pequeño es muy difícil de cuantificar porque los militantes no siempre actúan como les dicen sus líderes. Aquí el punto es lo que recibe el PT y que otra vez el PT lo volvió a hacer. ¿Por qué? Porque el PT lo que hace es garantizar su sobrevivencia en el Estado de México. Y garantizar su sobrevivencia, señores, significa dinero. Significa que seguirán de parásitos. Es un partido sin ideología, es un partido sin identidad, que lo mismo va con el PRI, que lo mismo va con el PAN, que lo mismo va con el PRD o con Morena. Lo que ellos quieren es igual que el Partido Verde, el Partido de la Maestra, que el Partido Movimiento Ciudadano. Lo que ellos quieren es seguir, seguir chupando, mamando de la ubre. Así de sencillo. Y seguir saqueándonos nuestros bolsillos. El segundo punto en este tema es tal vez el más importante. ¿Por qué? Porque se busca presionar a Juan Cepeda, a la cereza del pastel de estas elecciones. Es el candidato que más ha crecido con un discurso articulado, con buenas ideas, que ha sorprendido a propios y extraños precisamente en esta contienda. Se le trata de pintar como el responsable de que no haya una elección para la izquierda, que la elección no... de que la izquierda, perdón, no vaya unida a esta elección. Cuando en realidad el responsable es Andrés Manuel López Obrador. Él fue el que le cerró la puerta a esta alianza. Él fue el que dijo, con ellos ni a la esquina. Pero ahora se da cuenta de que no puede solo Andrés Manuel López Obrador. Y se sorprende, al igual que todos, del crecimiento de Juan Cepeda, que además, ojo, eh, ha sabido plantarse frente al político atabasqueño y lo ha hecho con inteligencia, con humor, con ironía. Abiertamente le ha dicho, voy a declinar lo que diga mi dedito. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la elección en el Estado de México es el mejor ejemplo, y estaremos platicando ello después, de la podredumbre, del laudo, del lodo en el que se mueve la política mexicana. Gracias.